Bueno, pues aquí tenemos los listones que van a hacer la especie de merendero. Como estoy viendo, son demasiados de 6 metros de altura, de largura que tiene. Como estáis viendo, cogemos el tablón. 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 ¿Está bien, Mario? Ya vale Ya vale Gracias por ver el video 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 Como estáis viendo Otra tanda que va a ir a regresar A cepillar y a regresar Bueno pues ya tenemos aquí Los listones que nos hemos sacado El gato lo estoy viendo Se han quedado bien pegados Se han quedado Y ahora pues eso Lo estoy viendo Se han quedado acá ¿Qué? No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 En la historia les voy a enseñar lo que es flejar, un palet de tal. Se utiliza una máquina de cuando abrió correo en el año 40 y se suele meter el fleje. Recordar que el fleje que tiene que atar va por el otro lado. Y buen flejador. Exactamente, a buen flejador poco fleje le sobra. ¿No veis? Y ahora con la palanquita vas tensando. Lo tenemos, ¿no? ¡Gracias! 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 Estas dejadera un poco mas! Sé sensible con ella por si la primera vez! La Carrie Roo otra vez. Y ya se la ha quitado... El miedo. El miedo... Venga, escucha, que te estén extrañando más agujeros. No se la metas torcida, por favor. A ella no escucha más, pero tú, recto. Aquí, ¿no? Ahí clava, ahí. Sin piedad. Estás haciendo muy hondo, ¿ya? Claro, tú clavas hasta el final. Vale, que sí, que sí, que sí, que sí. Ahí ya está. A media, tú clava, clava. Vale. 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 Bueno. Buenas noches. Gracias. 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 Ahora sólo a montarlo… Esa que está entre los dos destornillador, también es buena esta. Esta? Esa? Creo que yaọn esta, no la voy, porque quieres que a canta? Una de métrica 8 y otra de métrica 10. La que necesitamos es métrica M10. No cruje. Por eso le hacemos un taladro solamente de lo que es el grosor del fuste, sin tener en cuenta lo que es la rosca. Aquí lo vamos a tener chulpes. Al menos ahí ya ha enganchado. Lo que quiero es que la cabeza del tornillo se quede revetida para que esté protegida. Es para hacer una prueba. Ahora esto se lo despojo a otro. Hasta aquí. Un poquito. Un poquito. Un poquito. ¿Has visto las pistolas de los mecánicos que quitan los tornillos de los ruedas? ¿Vale? Con esto ya tenemos que mecanizar como veis la pata de un banco y la otra pata de un banco Esta es de las dos patas de un banco ¿Qué? ¿Qué? Yo también te voy a dar la pata de un banco ¿Qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.